¿Los youtubers pagan impuestos? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. ¡Comenzamos! Tengo que reconocer que este video, sinceramente, no lo habia ni planificado, porque hay veces que cuando tu ya estas metido dentro del mundillo lo ves tan obvio, tan del dia a dia, que tu dices bueno, seguramente esta duda no la va a tener nadie, pero es comprensible, es entendible que muchos de vosotros, sobre todo los mas jovenes, los mas mayores, supongo que esta duda no la tendreis tan clara, pero os crees que este tipo de profesion, al ser tan nuevas y tal, estan libres de todo tipo de cargas y este tipo de cosas? Y la verdad, nada mas lejos de la realidad, los youtubers declaran hacienda, pagan su seguridad social, etc, etc, como un panadero o cualquier otra profesion. Eso si, como se que muchos de vosotros estais un poquito perdidos en este tema, os voy a dejar varias soluciones y varias cositas que, si estais empezando en este mundillo, podeis conocer y podeis aplicar en un futuro. Vamos a empezar por el principio. En España, al menos, porque es el pais del que yo estoy hablando y desde el que obligadamente necesito saber como necesito yo declarar mis ganancias y tal, porque basicamente es donde vivo y donde soy autonomo, etc, ya hablaremos de esos conceptos, pero necesitas declarar todos los ingresos que tengas. Si tu ganas 50 euros de un lado, 100 euros de otro, 200 euros de otro, porque lo has hecho, tienes que declararlo, tienes que hacer tu factura, tienes que poner tu NIF... Vamos a ver, cualquier tipo de ingreso hay que declararlo. Asi de simple. Es que lo cobro por Paypal y que? Lo has ganado? Perfecto, yo en muchas de mis facturas pongo directamente mi direccion de Paypal, porque lo he cobrado por ahi. Punto pelota, no hay historia. Es que me lo estan pagando los chinos, hay que hacer factura. Es que me lo ha dado una partner que esta en Reino Unido, como es mi caso, y lo cobro en Libra, como es mi caso, factura. Me da igual, hay que hacer factura. Osea, cualquier ingreso que tu recibas, tienes que declararlo. Asi que esa parte la vamos a ir zajando. Bien, una vez hemos dejado claro que los youtubers no estamos exentos por gracia divina de los impuestos en España, vamos a empezar a dejar muy clarito algunas de las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de declarar tu ingreso, porque no es lo mismo el que declara 200 euros al mes o 300 euros al mes que el que declara un sueldo, 2000, 2500 euros. No es lo mismo el que declara poco que declara mucho. Y cuando digo poco, hay que dejar claro que es por debajo del sueldo minimo interprofesional. Sobre los 600 o 700 euros, no me acuerdo muy bien por donde esta ahora, pero por debajo de ese nivel puedes hacerlo de una forma y por encima del sueldo minimo interprofesional, puedes hacerlo de otra. Por supuesto, no voy a tocar temas de sociedades, eso no lo voy a tocar. Voy a tocar el caso mas normal, el caso mas clasico que es los dos que te voy a decir ahora mismo. Yo he pasado por ambos y por supuesto, yo lo unico que te voy a dar son pequeñas guias, pequeñas pinceladas. ¿Para qué? Para que tu después vayas a Hacienda y lo preguntes, b para que vayas a la gestoria y lo preguntes y lo tengas todo muy claro. Muy, muy claro. Eso es lo primero, a ver si vais a hacer alguna burrada. No, todo muy claro, todo muy legal, por favor. La primera es si ganas por debajo del sueldo minimo interprofesional. Imaginate que tu tienes un canal que esta dando ahora 200-300 euros. Pagar a un autonomo, o sea, pagar la seguridad social, después tu IVA, tu IRPF seria una locura, porque basicamente no estarias ganando nada, es mas, estarias pagando directamente a las arcas del estado. Por lo tanto, hay una modalidad que si tu ganas por debajo del sueldo minimo interprofesional, solo te das de alta en Hacienda y no en la seguridad social. Eso en España. Lo estoy simplificando mucho, por favor, todo esto contrastado con Hacienda y con una gestoria. Que quede claro. Al darte de alta en Hacienda y estas ganando menos del sueldo minimo interprofesional, entonces lo que tu tendrias que hacer seria pagar tu IVA y tu IRPF. Punto pelota. Por lo tanto, si yo gano 200, el IVA es un 21 y el IRPF es un 9, pues ahi esta, le quitas ese porcentaje y tienes lo que has ganado. Eso seria la parte si ganas menos del sueldo minimo interprofesional. Consultadlo en Hacienda. Lo que ocurre es que en Hacienda muchas veces te van a decir que esto directamente no se puede hacer. Y entonces a mi me ha ocurrido que nos ha hecho mucha gracia cuando yo lo hice en su momento, porque el 50% de los de Hacienda me decían que si podía hacerse y el otro 50% no. Después iba una gestoria y me dijo lo siguiente, esto es raro de cojones, esto no lo hace casi nadie, pero como poderse hacer, se puede. Así que ahi lo lleva. Ese seria el primero, si ganas menos del sueldo minimo interprofesional. Después sería el segundo, el autonomo. Aquí te tendrías que dar de alta en los dos sitios del estado, o sea, seguridad social y Hacienda. En Hacienda funcionaria como lo que hemos contado antes, pagas tu IVA y tu IRPF cada tres meses, y después tendrías que hacer un anual y por supuesto ya contaré a lo que estas obligado a hacer. Y después estarías pagando tu seguridad social, que es que cada mes pagas un dinero para poder hacer tu actividad. ¿Que dinero es ese? Al principio, si tu eres joven, nunca has sido autonomo, etc, tiene una serie de bonificaciones y parece que poco a poco se van a dar mas bonificaciones. Cuando yo me di de alta en Hacienda, la bonificación fue en los primeros seis meses, que creo que no llegaba a los 50€, era 50€ lo que pagaba mensualmente por estar dado de alta de la seguridad social y después ha ido aumentando hasta que ahora pago el completo, lo normal. Eso sería básicamente lo básico dentro de este mundillo. Por supuesto, al estar dado de alta como autónomo, o sea, seguridad social y Hacienda, tendrías que hacer también la declaración de la renta anualmente, aunque no llegues al mínimo de lo que un asalariado, por ejemplo, un asalariado si no llega a un mínimo no tiene ni por qué hacerla. Es más, la hacen por si acaso Hacienda le devuelve 100€, 200€, lo que sea. Pero nosotros, por ser autonomo, aunque nos salga a pagar a Hacienda, estamos obligados a ello, aunque no lleguemos al mínimo de la declaración de la renta. Así que ese sería más o menos el rollo. Como veis, no hay nada paranoico, no estamos exentos de ningún tipo de cosas, simplemente las cosas son como cualquier otro profesional de cualquier otra profesión. Otra pregunta muy normal que se suelen hacer es a qué epígrafes te sueles añadir. Vamos a ver, cuando te vas a dar de alta en Hacienda, en la Seguridad Social, vas a ir a una gestoría seguramente o vas a ir a algún tipo de, por ejemplo, a algunas entidades que ponen algunas comunidades autónomas para ayudar al empresario, bueno, al emprendedor, a lo que quiera, al joven que quiere ganarse la vida, por llamarlo de alguna forma. En ese momento te van a decir en qué epígrafes te quieres dar de alta, o sea, qué actividad profesional vas a dar. Por ejemplo, tendras que analizar muy bien, pero muchas veces te vas a dar de alta como si fueras una productora audiovisual, porque al fin y al cabo es lo que estas haciendo, también te puedes dar de alta como marketing o publicidad y relaciones publicas, porque al fin y al cabo vas a estar haciendo campañas, vas a estar diseñando campañas de publicidad en tu canal o lo que sea. Por lo tanto, también te puedes dar de alta en ese epígrafe, también te puedes dar de alta en el epígrafe de intermediarios del comercio, porque no eres afiliado, no estas ganando también dinero por afiliación, pues por lo tanto, también podrías darte de alta en ese epígrafe. Darte de alta en cada uno de esos epígrafes no cuesta dinero, puedes tener 17.500 epígrafes y no va a pasar absolutamente nada, simplemente vas a dejar claro cuáles son tus actividades profesionales. Yo, por ejemplo, estoy dado de alta en varios epígrafes, como os he estado diciendo. ¿Por qué? Porque la actividad del youtuber es muy amplia y en breve voy a estar de alta en otros epígrafes más, porque quiero hacer actividades profesionales como operadora de grabación con drones, etc. Eso es otro rollo aparte mío, pero que no cuesta dinero. Simplemente, cuando tu llegas a la gestoria o a la entidad que te va a ayudar, os recomiendo que lo hagáis así. Es más, si son las entidades que pone la Junta de Andalucía, por ejemplo, en la comunidad autonoma de Andalucía hay entidades pequeñitas, que tu puedes ir, te ayudan gratuitamente, no hay ningún problema. Así que informaros y en ese momento, junto con ellos, vais viendo cuáles son los epígrafes y cuáles son las actividades profesionales que tu tienes que decirle al estado que vas a realizar. Y nada, hasta aquí este vídeo. Yo creo que era un vídeo necesario después. Al principio no creía que era necesario, sinceramente, porque lo veía realmente obvio. Pero bueno, como sé que muchos de vosotros sois jóvenes, o simplemente no habéis caído en esto, porque es como cuando te dicen que no, no, si el dinero llega a Paypal, eso no hay que declararlo y tal. En fin, es como si Paypal fuera una especie de banco ahí, yo que sé, extraño. No, vamos a ver. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. Otra cosa es que a Hacienda le cueste más o menos, pero vamos, Paypal me da a mí que no le va a costar demasiado a Hacienda pillártelo. Pero si queremos hacer las cosas legales, por favor, vamos a hacer las legales, tienes que seguir todos los procedimientos anteriores. Y te digo una cosa, esto no te lo estoy contando en plan, mira, el Rafa te cuenta esto, pero después no lo hace. Mira, si tu no haces esto, si tu no pagas tus impuestos con lo que haces, te pueden gustar más o menos, por supuesto eso lo podemos luchar en manifestaciones, eso lo podemos luchar votando a un partido político en concreto. Pero si no pagas tus impuestos, después, ¿quién paga las carreteras? ¿Quién paga los hospitales? ¿Quién paga la pensión de mi madre? Así funciona esto. Así que podemos luchar para que se puedan bajar los impuestos, para que se utilicen los impuestos que estamos pagando de manera más eficiente, por supuesto. Pero por favor, concienciaros de que esto hay que hacerlo. Y encima, imagínate que algún día, por no pagarlo, te encuentras con un marrón concreto. Así que, en fin, ahí te dejo yo también mi momento ético final de vídeo. Y nada, venga, nos vemos en un nuevo vídeo aquí, en MediaTips. ¡Chao!